Gotas de fe y esperanza para hoy, el 25 de agosto del año 2014. ¿Quién tiene el control? De la Carta a los Efesios, capítulo 2, versos 4 al 5. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Palabra de Dios. Todos los días nos enteramos en las noticias de personas que pierden la vida en accidentes automovilísticos. Personas que hoy están bien, viviendo la vida normalmente, que quizás a la mañana se preparan para ir al trabajo como todas las mañanas, y repentinamente pierden la vida en un accidente de tránsito. Esto nos recuerda que hay cosas sobre las cuales no tenemos control. Por más que planeemos y organicemos nuestra vida, van a seguir existiendo cosas que no podremos nunca controlar. Entonces, ¿qué hacer? La mejor opción es confiar en Dios y pedirle su protección. Él tiene el control de todas las cosas y nos promete que todo coopera para el bien de quienes confían en Él. Por eso te exhorto en este lunes, en este inicio de semana, en esta la última semana del mes de agosto, que entregues tu vida a Dios, pues Él entregó la vida de Jesús para darnos vida eterna, pero también para que confiemos que está presente en tu día, en tu vida, en tu jornada, en todo lo que pienses y hagas. Confía en Dios, porque no tenemos control. Hoy tienes la opción de decir, Oh Jesús, en ti confío. Oh Jesús, en ti espero. Amén. Oremos. Querido Dios, a ti te entrego mi vida, te entrego mi familia, mi hogar, mi trabajo. Te entrego, Señor, mis sueños, mis esperanzas y todo lo que está a mi alrededor. Protégeme y líbrame de todo mal, hoy y siempre, por amor de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy lunes, durante esta semana y durante todos los días de nuestras vidas. Amén. Gracias, quiero darte por amarme, gracias, quiero darte yo a ti, si te ofendí, perdóname, Señor, hoy te amo y ya no te dejaré. Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Amén. Amén.